Cuando vivimos pensando en lo que sucedió, ¿por qué fallamos? Sumidos en una profunda tristeza y desgano, tenemos depresión. Cuando vivimos angustiados en lo que pasará, me echarán de mi trabajo, me voy a enfermar, ¿será el fin del mundo? Eso es ansiedad. Soy Ivonne Ruiz, psicóloga especializada en educación y en esta oportunidad vamos a hablar en cuáles son las consecuencias de no saber gestionar nuestras emociones. El cortisol es la hormona del estrés y la supervivencia. ¿Cuándo es que se da esta hormona? Nuestro cuerpo la produce cuando estamos precisamente enfrentando situaciones de estrés y esta se da para poder ayudarnos a enfrentarla. Por ejemplo, cuando ocurre un movimiento telúrico, reaccionamos gracias a esa hormona y nos ponemos a buen recaudo. Entonces, es una hormona buena. Pero cuando esta hormona nos invade de tal forma que si nosotros estamos en todo momento angustiados o pensando, allí es donde nos empezamos a hacer daño porque pasa de ser una emoción puntual a una emoción recurrente. Ahora, ¿cuáles son este tipo de acciones que provocan en nosotros este tipo de emociones? Cuando estamos próximos a dar algún examen, vencimientos de pago, las horas continuadas y largas de trabajo, o por ejemplo, los niños. Todo ello hace que nos sintamos así, con mucha enervación. Estamos como un botón, nos toca e inmediatamente saltamos. ¿Ustedes quieren saber cuánto tiempo demora esta hormona del cortisol en volver a su estado natural? De seis a ocho horas. ¿Se dan cuenta lo peligroso que resulta que nosotros tengamos esta hormona activada continuamente? ¿Y esto por qué sucede? Porque el cortisol va a deprimir nuestro sistema inmunológico. Nos va a causar problemas de atención, de concentración, vejez prematura, obesidad, anorexia, bulimia y una serie de factores que muchas veces podemos pensar que nos encuentran lejos de poder sucedernos. Entonces, recordemos educar para un mundo más justo y equilibrado. Si tienes más interés al respecto, sígueme en mi canal de YouTube Pulgar Arriba y en mis redes sociales de Facebook e Instagram como Ivonne Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!